¡Vamos, Walter! ¡Vamos, Caco! ¡Vale, Caco! ¡Vamos, Walter! ¡Vamos, Walter! ¡Bien, papá! ¡Es tuyo, Walter! ¡Bien, Walter! ¡Ale, Caco! ¡Bien, Walter, la puta que te parió! ¡Ale, Walter, que te ha intentado! ¡Vamos, Walter! ¡Esa, Walter! ¡Vamos, Walter, vamos! ¡Vamos, Caco! ¡Vamos, Caco! ¡Esa! ¡Vamos, familia! ¡Vamos! ¡Vamos, Caco! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡La concha, la gorra! ¡Walter! ¡Walter! ¡Lagarto, chupando!